veremos las cartas de su habitación veremos todos y veremos de medio lo que sería menos de unas cuartas de marihuana señores este país tiene muchos casos grandes y mucho desorden para dedicarlo a hacer un show tan grave por menos de una onza de marihuana pero según la acusación y la primera violación de derechos de un ciudadano es cuando usted como tiene sentado en un banco y esto así lo dice el artículo 95 ha hecho un show la sentaron ayer su hijo en el despacho y la fiscalía le hicieron fotografía vídeo y ellos mismos por qué hacer este show y que pregúntale eso en el público y por qué un show aquí tuvo otro show en este país él lo primero es aclarar al país especialmente en el día de hoy nosotros hemos decidido a los fines de documentaciones y presupuestos que demuestran primero que la representada no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan en forma de simbólico y en segundo lugar que ha sido víctima de la violación de derechos fundamentales en contra de su persona y de su vida y en tercer lugar recoger presupuestos y recomendaciones que demuestren que esta señora garantiza su asistencia en contra de cualquier acto procesal que el estado quiere ingresar pero ella se ve vendiendo ah no pero aquí no vamos a jugar un video aquí vamos a jugar los hechos ese inclusive es un video que se presenta en una vivienda con gente comprando no se que hacen ya más de cinco años y que dice ella pero que era lo que ella vendía para cuando fue aplazada pero ella está vendiendo algo para cuando fue aplazada para viernes pero que era lo que ella vendía en ese video nada vendía en ese video el medio público y